y la película plantadas continúa en cartelera por una semana en el dolphin mall sigue una semana más en tampa también sigue porque ha sido un éxito avasallado la gente se queja que la tanda que detalle el cartel que no se ve que es en una en un cine que es arriba que no se puede subir que no hay elevador que no hay no sé qué está tata pero mire estas imágenes que salen desde tampa de este fin de semana cuando vieron la película mire y de la universidad quiere encontrarte ese ese cambio de ideología ese cambio de ideología y te amenazan con eso con sólo pensar diferente y decir la verdad es muy importante el trabajo del actor yo lo vengo siguiendo desde cuba es una película que se llama el ojo del canario y este es como es como una una batalla porque esa película hay una escena en la que es el alegado de josé martín y que lo juzgan por pensarlo por decir lo que piensa porque su familia es perseguida y esa película la puso el régimen pero es una crítica porque fueron muy jóvenes y nosotros llevamos esta lucha más de 60 años yo soy yo me siento tan orgulloso de esas mujeres cubanas que lo dieron todo por cuba que posiblemente no tenga la forma de expresárselo a usted y otros hombres lisiados también para exigir en frente a la nación unida esa que permitieran ir a ginebra denunciar los crímenes de catro y fuimos los denunciamos allí logramos que condenaran el régimen de castro sin embargo esos organismos que yo les tengo asco a todos porque todos han sido cómplices del crimen que se ha cometido con nuestro país todos los mismos derechos humanos que la onu que lo vea todos han sido culpables muy bien bravo hay una señora también que fue presa política que también habla allí desde el público sentada ha sido muy emotivo bueno se queda una semana más en tampa se queda una semana más en miami y también buenas noticias señoras y señores la película plantada próximamente en puerto rico muy bien llega puerto rico la última película de el hilo vilaplana que con grandes actuaciones con tremendo guión ya la viste luis no ha ido luis pero la verdad que lo tuyo no tiene nombre porque tú no ha ido el fin de semana a ver plantada un momentico ahí en el dayland mall y tú vives cerca no porque tiene que dar un viaje a puerto rico y hay pero niño pero por dios todo no puede ser lavar el carro con esa trapito que te pasan la vida dándole trapo esa mierda que vete a ver una película usa ese color no luis luis tienes que ir a ver plantada porque te he recomendado a todo el mundo que tiene que ver plantado que es tremenda película y aparte es muy 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 real muy real así que felicidades a toda la gente todos los actores y actrices de plantada y esto significa señores que vendrán otras películas porque en la medida en que tengan éxito la historia del exilio cubano bueno pues se crearán otras películas y esto traerá definitivamente una producción imparable que también te digo dentro de mi mandato dentro de mi campaña hay fondos que me interesaría destinar de manera positiva para que crezca este tipo de películas de denuncia a obras de teatro para el arte en general en miami si usted